Hola que tal amigos muchísimas gracias por visitar mi canal mi nombre es Anderson Rivera y les doy la bienvenida en este vídeo les voy a explicar cómo evitar que nos cobren la cuota de manejo de nuestra cuenta de ahorros en Bancolombia cuando nosotros solicitamos abrir una cuenta de ahorros en Bancolombia siempre nos entregan una tarjeta débito con esta tarjeta débito podemos hacer retiros, transferencias en cajeros electrónicos o apuntos físicos y también compras en la mayoría de comercios que tienen datáfono sin embargo por el uso de esta tarjeta débito nos cobran una mensualidad que va desde los 6 mil hasta los 12 mil pesos dependiendo de cuál plan nosotros elijamos pero antes de comenzarles a explicar cómo hacer para que no nos cobren la cuota de manejo tengo que explicarles algunos detalles que son muy importantes lo primero es que necesitamos bloquear nuestra tarjeta débito Bancolombia y no la vamos a poder volver a utilizar eso lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a entrar a nuestra app Bancolombia y vamos a dirigirnos a la opción de ajustes luego vamos a ir a la opción de bloqueos una vez allí vamos a entrar utilizando nuestras credenciales ya sea la huella o el usuario y nuestra clave ahora tenemos que seleccionar la opción bloquear tarjetas definitivamente aquí nos van a aparecer todas las tarjetas que nosotros tenemos tanto las tarjetas débito como las tarjetas crédito entonces aquí pues en mi caso yo tengo dos tarjetas débito lo que debo hacer es seleccionar cuál de las tarjetas es la que tengo que bloquear en mi caso como me aparecen dos pues voy a elegir la última y listo ahora le damos en la opción bloquear de esa manera nuestra tarjeta ya queda bloqueada y no la vamos a poder volver a utilizar bueno entonces cómo hacemos para retirar nuestro dinero pues sencillo vamos a abrirnos una cuenta de Neki o si ya la tenemos abierta pues vamos a enviar nuestros fondos a Neki y hacemos el retiro en un cajero electrónico o también podemos tener David Plata, podemos tener Movi, podemos tener ahorro a la mano y podemos enviar el dinero a estas cuentas y hacer los retiros desde los cajeros electrónicos ya que estos retiros no tienen ningún costo sin embargo hay que tener en cuenta que los retiros de cada una de estas cuentas para que no nos cobren 4 por mil es de 2 millones 360 mil pesos mensuales si superamos ese monto nos van a empezar a cobrar 4 por mil por eso si por ejemplo necesitáramos retirar 4 millones de pesos podemos enviar 2 millones a Neki y retirarlos por Neki y podemos enviar otros 2 millones de pesos a David Plata y los podemos retirar pues por David Plata para que no nos pasemos de los límites del 4 por mil y que no nos cobren pues los retiros en alguno de los cajeros de estas dos entidades también hay que tener presente que ahorro a la mano y Neki no se pueden abrir a nombre de una misma persona esto se debe a que las dos cuentas son del grupo Bancolombia pero si podemos tener Neki, David Plata y Movi por ejemplo para hacer transacciones desde la APP no va a cambiar absolutamente nada podemos seguir transfiriendo a otros bancos, a cuentas Bancolombia podemos hacer todos los pagos que veníamos haciendo normalmente la tarjeta de débito pues solamente nos va a limitar en el momento en que vamos de pronto a hacer retiros en un cajero electrónico ya que Bancolombia pues no cuenta con un sistema de retiros sin tarjetas por eso la opción es enviarlo a una cuenta de bajo monto como Neki o las que ya les acabé de mencionar y hacer los retiros directamente desde estas cuentas Neki, David Plata y Movi se pueden recargar mediante el botón de PSE y estas recargas no tienen absolutamente ningún costo pero recuerden que si ustedes al mes pues mueven bastante efectivo por ejemplo más de 7, más de 10 millones de pesos pues la tarjeta si va a ser necesaria ya que en algún momento si necesitan retirar todo el monto de una vez y están en una sucursal física pues no lo van a poder hacer sin la tarjeta y si la van a solicitar pues les va a costar 13 mil pesos así que esta opción es muy recomendable para las personas que no tengan muchos movimientos mensuales esto se los aclaro porque la idea es que nos evitemos cobros de más bueno y qué pasa si mi clave principal se bloquea o quiero cambiarla y no tengo una tarjeta para ir a un cajero electrónico pues el proceso es el siguiente vamos a ir a la página grupoancolombia.com verificamos que este candadito esté activo eso nos indica que es la página de segura luego vamos a ir a menú le damos en entrar y luego vamos al botón ingresa aquí ahora vamos a colocar el usuario con el que ingresamos a nuestra app si no lo recordamos podemos seleccionar esta opción luego nos dice que coloquemos una clave sin embargo como se supone que pues vamos a hacer el cambio de clave o que la tenemos bloqueada posiblemente no sepamos cuál es la clave correcta entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente seleccionamos la opción genera una clave personal llenamos todos los datos y luego vamos a seleccionar donde dice nueva clave y pensamos en una nueva clave que será con la que vamos a seguir haciendo transacciones aquí tocamos un número le damos afuera tocamos un número y le damos afuera del recuadro esto para poder ver el número y que desaparezcan los asteriscos una vez realizado esto le damos en continuar luego vamos a tener que llamar a la línea telefónica para que nos activen la clave y si no funciona por la línea telefónica pues vamos a tener que dirigirnos a una oficina y solicitamos una generación de clave sin tarjeta sin embargo debemos aclararle al asesor que la tarjeta la tenemos bloqueada y que estamos generando una nueva clave sin tarjeta ya ellos sabrán qué hacer en realidad este es un método que muy pocas personas conocen pero pues que a muchas personas estoy seguro que les va a ser de ayuda en mi caso por ejemplo yo utilizo mucho la cuenta de Neki siempre envío mis fondos a Neki hago los pagos por ahí, hago las compras por ahí ya que me parece una plataforma que es bastante sencilla y rápida recuerden que en mi canal tengo muchísimos tutoriales de Neki van Colombia sobre cómo solucionar algunos problemas que se nos presentan en estas aplicaciones recuerden que si el contenido de este canal les ha sido de utilidad consideren suscribirse y espero que este video les haya sido de ayuda no siento más me despido y nos vemos en una próxima oportunidad chao